Un año más la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aranda de Duero acerca a los alumnos de bachiller, los estudios universitarios. Más de 350 alumnos podrán acudir a la Feria de Orientación Universitaria que organiza por sexto año consecutivo la Concejalía de Educación. Un evento que tendrá lugar el 22 de noviembre y en el que este año se han incorporado a la lista de 15 universidades presentes la Nebrija y la Europea de Madrid. De esta manera, además de centros de la provincia y la comunidad autónoma, también habrá de otras comunidades como Cantabria o Madrid. El objetivo que tiene esta jornada es informar a los alumnos de segundo de bachillerato sobre cualquier tipo de aspecto sobre su futuro educativo. Estos son de enseñanzas medias, son estudiantes de enseñanzas medias que tienen todo el futuro por delante y que, aunque son grandes conocedores de las nuevas tecnologías, de sacar información de Internet, también hay factores externos que les hacen mucho dudar y, sobre todo, a la hora de decidir, es complicado decidir. Aunque tengas más o menos una idea prefijada de qué carrera o qué formación profesional quieres escoger, como digo, hay factores externos que tendrá salida, tendré trabajo, qué posibilidades tengo de financiarme esta carrera, en fin, miles de dudas. Por eso considero que la Feria de Orientación Universitaria es una buena opción, porque dan una información directa. La jornada se desarrollará de nueve y media a dos y media y de cuatro a cinco y media y terminará con una ponencia de Verónica Calderón, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos, que dará una charla informativa para explicar a los alumnos los beneficios de la UBU. Esperándoles también, porque realmente es un momento simplemente pensar en el futuro de estas personas, de estos estudiantes, con la ilusión que tienen, con las dudas que ahora mismo por todas las partes también pueden tener y servirles de utilidad, pues la verdad que no deja de ser una satisfacción.